Dale me gusta a este video, haciendo eso nos ayudas a seguir con esta iniciativa en favor de la enseñanza de la palabra de Dios. Gedeón fue un juez y guerrero del antiguo Israel. Israel es considerado como uno de los más sobresalientes por la magnitud de sus obras contra algunos de los pueblos enemigos de Israel, los Madianitas y Amalecitas. Durante siete años, los Madianitas y Amalecitas y otros pueblos vecinos habían atacado a Israel, destruyendo cultivos y robando ganado. Debido a esto, los israelitas se volvieron muy pobres, por lo tanto, todo el pueblo se escondió de sus enemigos y entonces clamaron a Dios por ayuda. El ángel del Señor se le apareció a Gedeón cuando él intentaba esconder su trigo de los invasores y le dijo que derrotaría a los enemigos porque Dios estaba con él. Pero Gedeón pensó que no era la persona adecuada, entonces el ángel de Dios le confirmó el mensaje, haciendo aparecer el fuego y consumiendo la ofrenda que Gedeón le había ofrecido a Dios. Esa noche, Dios envió a Gedeón para destruir los altares idólatras de su padre. Gedeón obedeció, pero cuando la gente del pueblo se enteró, se enojaron con él. Pero el padre de Gedeón lo defendió, explicando que si Baal hubiera sido un verdadero dios, habría evitado que Gedeón destruyera su altar. Por esta razón, Gedeón se hizo conocido como Jerubahal, que significa que Baal disputa con él. Al poco tiempo, Gedeón, con la ayuda de Dios, se dispuso a luchar contra los madianitas. La desventaja era abismalmente grande, 135.000 enemigos contra 32.000 israelitas. Gedeón le pidió al Señor una señal para asegurarse de que él libraría a Israel. Una noche, puso un trozo de lana en el suelo y pidió que solo la lana se humedeciera con el rocío, no el piso. Por la mañana, solo la lana estaba mojada. La noche siguiente, pidió que la lana estuviera seca y el piso mojado. Y así sucedió. Dios le dijo a Gedeón que el número de su ejército era demasiado grande. Entonces, Gedeón envió a casa a todos los que estaban llenos de miedo. Pero Dios dijo que todavía eran muchos. La victoria vendría de Dios, no de la fuerza del ejército. Entonces, Gedeón separó a 300 hombres que bebían agua, lambiéndola como un perro, sin arrodillarse. Con solo estos hombres, se dispuso a atacar a los madianitas. Debemos recordar que los otros 31.700 que regresaron a las cuevas, fueron los que se quedaron en la cerca. Querían la liberación, pero tenían miedo de enfrentarse al opresor. Divididos en tres grupos, los israelitas sorprendieron al ejército enemigo, haciendo un ruido fuerte en medio de la noche. Los enemigos estaban confundidos y se enfrentaron entre sí. Gedeón persiguió a los enemigos que huían y con la ayuda del ejército de Israel, derrotó a todos y mató a sus líderes. Dios vio una gran indignación en Gedeón, y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros hoy. Cuando Dios vio esa indignación en Gedeón, inmediatamente le respondió, Algunas veces necesitamos tomar decisiones y no sabemos si estamos actuando de manera correcta. El hecho es que el ser humano de por sí es inseguro. ¿Cuántas oportunidades perdemos por el simple hecho de no dar el primer paso en dirección a algo nuevo? Gedeón era inseguro, pero estaba dispuesto a hacer lo que Dios le ordenara. Si estamos experimentando problemas que según los ojos humanos parecen imposibles de resolver, como Gedeón, estemos dispuestos a expresar nuestra fe inteligente sin tener en cuenta las circunstancias, los problemas y las adversidades. Y la indignación contra ese problema presentándola a Dios nos llevará a la victoria. Y veremos la transformación de nuestra vida.